Tenemos dos opciones, o utilizamos una herramienta propietaria de backup, propietaria o puede ser libre, pero alguna herramienta concreta de backup o utilizamos las herramientas específicas que tenemos en Linux. Como no nos casamos con nadie en este curso, vamos a hablar de las tres herramientas que podemos utilizar en Linux para hacer backups. Las herramientas que tenemos son TAR, CPU y DD. Supongo que el TAR os suena a todos y el CPU y el DD no tanto. El DD lo usamos en los ejercicios de CLI y ahora veremos un poco más de qué va. ¿Para qué nos sirven estas herramientas? Para empaquetar una serie de archivos en un único archivo que luego podemos mover a otro medio, distribuirlo, etc. Estos archivos además permiten ser comprimidos con GZIP o BZIP2, que son dos algoritmos de compresión, para que sea más eficiente y ocupe menos espacio y podamos transmitirlo más rápido. ¡Suscríbete al canal!